El presidente del PLRA, Efraín Alegre, anunció que el directorio estudiará la ampliación del padrón liberal para las internas del partido que deben celebrarse el 17 de diciembre de este año. El objetivo es que cualquier persona de cualquier partido que quiera aliarse al Partido Liberal participe de las internas y el que resulte ganador sería el candidato a la presidencia de la República. Nosotros creemos que hoy más que nunca necesitamos tener un partido abierto a la gente, a la ciudadanía y en ese contexto hemos presentado una propuesta que el 17 de diciembre, que es la fecha establecida para que todos los sectores, los partidos y movimientos elijan su candidato, que podamos hacer unas elecciones amplias a padrones abiertos, lo más abiertos que sea posible. Por el otro lado, también hemos aprobado la necesidad de conformar el gabinete técnico para trabajar sobre el plan, sobre el programa, sobre los grandes desafíos que tenemos en el Paraguay. Alegre afirmó que no necesariamente un liberal debe encabezar la lista del Partido Liberal Radical Auténtico. Nuevamente insistió que será el candidato el que resulte ganador de las internas de su partido.